No creo exagerar cuando pienso que el mundo tiene los ojos puestos en México y en este modelo que hemos desarrollado y que al frente ha estado, sí, el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El único espacio de la verdadera libertad es la reivindicación de la dignidad humana, la garantía de los derechos y el reconocimiento de que el Estado y el Gobierno deben estar al servicio del pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El neoliberalismo ya mostró su fracaso en México y en el mundo. Por eso digo que la derecha no tiene proyecto, que el proyecto en México es el que reivindicamos nosotros. Ese es el futuro del pueblo de México, de la nación y de la patria. Ellos son la corrupción, nosotros seguimos siendo la esperanza de México y la cuarta transformación de la vida pública. ¿Qué viene, compañeros, compañeras? No hablo de programa y todo eso porque no nos da chance el Instituto Nacional Electoral. Ya lo vamos a ir fortaleciendo. Unidad, organización, movilización, responsabilidad histórica y cero corrupción. Eso sigue siendo. Cuidemos todos y todas al movimiento. Es una responsabilidad de todos y de todas. Aquí está la dirigencia del movimiento. A lo mejor algunos compañeros que no pudieron venir. Pero aquí está la dirigencia del movimiento. Y nos corresponde con responsabilidad cuidar la unidad y garantizarla. Gracias. 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 Gracias.